El director de Migración Colombia, Cristian Kruger Sarmiento, dijo que Antioquia es el quinto departamento con mayor número de venezolanos en Colombia, superado por Atlántico, La Guajira, Norte de Santander y Bogotá. La capital de Colombia es la que tiene el mayor número de ciudadanos del vecino país. Según Kruger, en Antioquia hay más de 76.000 venezolanos, de los cuales 51.000 están en Medellín. El funcionario resaltó la labor realizada por las autoridades de Antioquia, pues del total de nacionales de Venezuela en el departamento, cerca de 70.000 están regularizados o con permiso especial de permanencia. Recordarle a todos los empresarios que esta mano de obra puede ser legalmente contratada, pueden afiliarlos a un sistema de seguridad social y esto es positivo. Hay muchos trabajos que hoy en día no está haciendo el colombiano y podemos aprovechar esta mano de obra dándole la mano a esta población venezolana que hoy más que nunca lo necesita. Darle la mano, pero darle la mano de manera legal, de manera formal, pagándolo lo que corresponde y como lo hemos visto, afiliándolo al sistema de seguridad social, donde igualmente Antioquia y Medellín son ejemplos a nivel nacional en ese sentido. Kruger Sarmiento manifestó que la situación de la población venezolana en Antioquia es positiva porque se han podido vincular a la vida productiva del país y no se ven asentamientos en zonas de espacio público como terminales de transporte, por ejemplo. Algo que sí sucede en otras ciudades de Colombia.